Definido como el año del emprendimiento por el gobierno, este 2012 comenzó de buena manera para las asociaciones de pescadores artesanales de las Caletas, Cabancha y Riquelme, además de la Federación de Busos Pescadores de Iquique, ya que fueron bonificados con casi 82 millones de pesos de los fondos para pescadores. Destinar recursos para diversificar la pesca, para aumentarle valor a las materias primas, para implementar mejor las embarcaciones, para fortalecer las organizaciones y también para acortar los canales de comercialización. Entre las peticiones de mayor envergadura está la renovación de las máquinas congeladoras, elemento clave para la comercialización de los productos marinos. La máquina de hielo, eso lo tendrán muy pronto y un compromiso que yo adquiero derechamente con usted y está quedando grabado, así que muy pronto van a tener su máquina de hielo. Los fondos totales que existen para la región de Tarapacá llegan a 900 millones de pesos y se espera invertirlos en la modernización no solo de los sistemas de pesca, sino también en mejorar la infraestructura de las caletas. Entregarle otra arma, que el pescador no solamente sea de la pesca artesanal, sino también vea el lado turístico. Impulsar este tipo de iniciativas fundamentalmente en apoyo de aquellas actividades económicas que además significan una identidad cultural de nuestra región. Por su parte, los pescadores entregaron una visión optimista respecto al tema y expresaron su confianza en que el Ejecutivo cumplirá sus promesas de ayudar al desarrollo de esta actividad. La otra implementación que viene lo va a ayudar enormemente para poder capturar lo que nosotros necesitamos. En ningún caso voy a usar política, pero sí me he visto que el gobierno me ha ayudado en este momento, me ayudó con esa emplanada, me ayudó con unos computadores, me ayudó ahora con estos nuevos proyectos de equipamiento para las embarcaciones, yo estoy agradecido. De todos modos, el mensaje al ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldberg, para mejorar la caleta fue claro y directo. Por lo que él me dijo, la ayuda que me iba a prestar es un hombre de mucho éxito, porque yo sé cuando estuve en minería y ahora en Obras Públicas, el hombre le dije ahí, no sé, creo que se me va a asustar un poco porque le dijo, ministro, ahora como Obras Públicas usted lo voy a golpear un poco. Por otro lado, el subsecretario explicó que el proyecto de ley de pesca que impulsa el ministro Longueira tiene detractores entre dirigentes, aunque lo concreto, según expresó, es que existe una mesa de trabajo.